¡Ey! ¡Qué! Juegan en Nápoles, se lo podría robar a un rival Pero Ha fichado por el club hace poco, así que Hay que descartar Evidentemente, este fichaje de De Los Celso y hay que decantarse por Lucas Torreira Que la verdad es que me parece un buen fichaje, tío 36 y medio de valor, que nos cuesta 40 Me parece muy buen fichaje Así que vamos a ir directos a por este Jugador, ¿vale? Creo que sí, creo que es necesario, ¿vale? Es que hay mucha diferencia, tío Entre 84 y 75 hay Hay mucha diferencia, y aunque Torreira, pues no vaya a tener Un largo recorrido en el equipo Puede venir, y estoy seguro De que cuando lo vendamos, cuando Decidamos venderlo Lo sacaremos por mucho más Precio que 40 millones, ¿no? De hecho tiene 30 y pico de valor, yo le voy a Colar 80 de cláusula No me parece una locura, no es una locura 80 de cláusula, y ahí está Se la hemos colado, pues 80 millones De cláusula que va a tener Torreira, no creo que lo venda Por eso es 80 de cláusula, pero si es posible Que lo vendamos por una cantidad interesante A este jugador cuando decidamos venderlo Que ahora, pues no es ese momento Vamos a quitar a Lee, vamos a poner a Torreira Y con esto, bueno, pues Pues ahí estamos Pues ahí estamos, voy a quitar a Alexandro porque Sí Era el único titular que teníamos ahí Vale, pues con esto Lo tenemos todo listo, tenemos a Sergio Gómez, tenemos a Lee Y poco más Vamos a continuar Y vamos a ver que nos depara este episodio de hoy Y ya hoy no vamos a ver nada más en mercado en principio A no ser que recibamos alguna oferta Por cierto, Torreira Medio centro o medio centro defensivo Vamos a ponerlo de defensivo Creo que en el Arsenal está jugando de defensivo, ¿no? Creo que sí Voy a ponerlo de defensivo Puede jugar también como interior ahí, pero Vamos a ponerlo de defensivo Vale, pues vamos a avanzar estas 10 horas En principio, si no hay nada, pues No debería haber nada raro, ¿no? No debería haber nada raro Meret, 27 millones Hemos llegado a un acuerdo Para vender a Meret por 27 millones Eh, voy a aceptar Oh, mira, no, no voy a aceptar Voy a intentar que sean 30 Vamos a intentar que sean 30 Creo que sí, ¿eh? Yo creo que llegamos a 30 Pero voy a guardar por si acaso Vale, voy a guardar por si acaso Guardamos Eh, intentamos negociar por Por 30 millones A ver si es posible Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pero Mejor asegurar esos 27 que tenemos ahora Vale, vamos a negociar con el Sassuolo Y si sacamos a este jugador por 30 millones Pues ha sido muy buena Es un jugador que no tiene mal potencial Tiene un 68, pero No sube Hay jugadores que se estancan Sí que es verdad que este jugador Pues tampoco ha tenido tantos minutos, ¿no? Para estar subiendo de media Pero es una obviedad que está estancado Está estancado completamente en 81, ¿no? Tiene ya 23 años Y hemos traído a Fruch Que lo tenemos ahí con 21 años 76 y media Y tenemos también ahora mismo a Tonnarumma Así que Meret es un jugador que puede salir Sin ningún tipo de duda También tenemos a Koda Riyan de Buffon Que se podría fichar Hay muchas opciones Y Meret ahora mismo no No da nivel, no da nivel, tío A ver, está bien de media y tal Para ser tercer portero Pero es que no sube, tío No sube Y si puede salir, pues mejor Ya que a cesión, tío Ya es la segunda oferta de cesión Por este jugador Que no me interesa, tío Que no me interesa Que tiene 20 de cláusula Y cuesta 19 y medio Lleváoslo por la cláusula, tío Le puse una cláusula baja Para que se fuese Y no se va Y no se va este jugador Meret vendido No hay que preocuparse No voy a fichar a nadie Para su posición O sí O sí Podríamos ir a por Koda Podríamos ir a por Koda Vamos a ir a por Koda Koda es Rigen de Buffon Y cuanto antes lo fiche Pues nada para todo lo va a salir Es una obviedad Así que vamos a ir a por él Tiene de valor 15 millones Así que no creo que me cueste mucho más Vamos a ir a por Koda Venga Entre 15 y 17 Me ha parecido ver Vamos a ir a por Koda Mariano Koda A ver 15 y medio Pues te ofrezco 16 Creo que es una buena cifra Para empezar la negociación Creo que está bien 21 Vale No va a salir caro No va a salir caro Pero para nada 16 800 No te voy a subir ni un millón ¿Sabes? 20 Vale Vamos a dejarlo en 17 200 Y yo creo que aquí ya cerramos Mira pues no Se pone un poco duro A ver 17 Venga 17 800 Y ya ahí sí que sí No, no, no No te lo pienses Bueno sí Mira voy a dejar que se lo piense Porque al fin y al cabo En el último día Pensárselo es una hora Creo Creo que es una hora Pensárselo Y creo que tenemos ahí La respuesta 20 No van a ser 20 Van a ser 18 Ni voy a guardar Ni nada Van a ser 18 Van a ser 18 Ya os digo yo Que van a ser 18 18 Pues no Casi Casi cuela Casi cuela Vale 18 18 600 Y olvídate del futuro traspaso Y 18 600 Ya les parece bien Bueno pues un poco más de 18 18 600 Es lo que nos va a costar este jugador Valor No valor no Sueldo 11.500 A ver Sueldo vamos a guardar Porque ya sabemos lo que pasa Estoy seguro de que le ofrezco Más de lo que está cobrando Y me va a decir el juego que no Me va a decir que es insultante Y se va a ir Y no me apetece No me apetece Vamos a negociar con Koda Y esperemos que el juego no dé problemas ¿Cuánto debería ofrecerle? Entre 42 y 60 Aquí siempre te ponen más Entonces Si me toca a mí ofrecer Ofreceré 40 Y a partir de ahí Y a partir de ahí Pues negociaremos A ver que Bueno negociaremos o no O me mandará la mierda No sé Depende ya Vale Ocasional De 5 años Me parece perfecto Le voy a poner cláusula Vamos a meter cláusula 60 millones Eh Uf Que poco Bueno 35 Mientras tenga cláusula Tío Para que cobre menos De todas formas Si algún equipo Se interesa por él Y quiere pagar su cláusula Ya sabéis que el juego te avisa Y tienes un tiempo ahí Para renovarlo ¿No? Y quitarle esa cláusula O ponerla más alta Vale Mira Pues con 40.000 Hemos acertado Realmente Le vamos a poner aquí 42.500 Y con esto vas Sobrado Con eso vas sobrado Mariano Coda Eh Nuevo fintaje para el equipo Un nuevo fintaje que tenemos aquí Que bueno pues Es el Rillen de Buffon Es el Rillen de Buffon Y viene como tercer portero Vale Y aquí ahora Claro Espérate Es que aquí Aquí teníamos a Meret Aquí teníamos a Meret Porque el Unin Está lesionado Pues nada Pues Pues ahora lo tendremos a Coda No voy a utilizar A Donnarumma Por mucho que me lo digáis Que no voy a utilizar A estos jugadores Tío Ya lo he explicado muchas veces A Donnarumma lo tengo en el Madrid Y no lo voy a utilizar aquí A Donnarumma lo hemos fichado Pues porque era una oportunidad de mercado Y porque lo vamos a vender Eh Bastante caro la próxima temporada ¿No? Si es que hay próxima temporada Porque llevamos ya tres temporadas De esta serie Y Bueno pues Habrá que ver Igual cambiamos equipo ¿No? Quién sabe Tenemos dos ofertas de excesión Por Yardín Y he aceptado sin querer La de la cara de Sarai En vez de negociarla La tendría que haber negociado Para que fuese seis meses Pero bueno Da igual Ya he aceptado una Pues tenía que aceptar las dos Ah De todas formas Quedan tres horas Ah Esta oferta ya no tiene ninguna validez No tiene ninguna validez No se puede cerrar un Traspaso en tres horas Pues nada Pues acaba el mercado Yardín ha rechazado la excesión No No es que haya rechazado Es que no hay tiempo O bueno O según el juego No hay tiempo Yo creo que en tres horas Si se puede llegar a negociar Una excesión O un traspaso Pero según el juego No En tres horas No da tiempo En fin Pues nada Yardín se queda Como tantos otros jugadores Que estaban cedibles O transferibles Y se han quedado Aunque aquí transferibles Creo que tampoco teníamos muchos ¿No? Teníamos a Yaka Y creo que teníamos a Yaka Y ya está Teníamos a Yaka Simplemente De hecho Esto se puede mirar ¿No? Aquí en el centro de traspasos Aquí podemos ver Que jugadores teníamos Bueno Aquí veis Teníamos cedible a Morales Cedible a Yardín Y Yaka Que estaba transferible Aunque ha recibido Dos ofertas de excesión No me preguntéis por qué A ver Voy a comprobarlo Pero yo diría Que sí que está Transferible Vaya Que no me jodas Yaka Transferible Ahí está Está transferible Pero lo que ha recibido Son dos ofertas de excesión No me preguntéis por qué Vale Vamos a avanzar Joder tío Le he dado para abajo Una vez Y me ha metido En el centro de traspasos Tío ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a continuar Vamos a meternos ya En serio En la liga Tenemos partido Contra Galaccio Después tendremos Al Spal El Bayern Leverkusen Por ahí en Champions Atalanta Fiorentina Roma Genoa Calendario interesante Y ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues yo creo que Vamos a ir con los titulares Contra Galaccio Jugarán los suplentes Contra el Spal Y de nuevo titulares Para el primer duelo De octavos Contra el Bayern Leverkusen Vamos allá Vamos contra Galaccio Y Vamos con Isaac Por supuesto Vamos con Isaac Que sigue siendo Nuestro lateral derecho titular A la espera de que Cancelo Algún día se recupere Me habéis dicho Que venga Cancelo A ver Sí que es verdad Que he tenido dos lesiones graves Que tuvimos que fichar a Bellerín Y ahora hemos tenido que fichar a Isaac Para sustituirlo Pero es que Cancelo Por potencial Es el mejor Junto con Calabria Y en este momento Tiene Cancelo Más media Así que no tiene sentido Vendrá Cancelo Si es nuestro mejor lateral A pesar de que ha tenido Dos lesiones graves Yo creo que Habría que confiar en él Un titi se ha lesionado Y hemos ganado 3 a 1 Un titi lesión Dime que es menos de 7 días Porque si no se pierde ya Partido contra Leverkusen Y no sería la mejor forma De comenzar hoy 5 semanas Muy bien Muy bien Bueno aquí tenemos un Tengo la plantilla completo En serio Parece que sí Aquí tenemos un centrocampista Italiano A ver A ver A ver Tengo la plantilla llena A ver un momento A ver un momento Porque esto a mí No me está sonando nada Pero si ¿Cuántos espacios tengo? Vale Vale Claro Es que Vale 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 Nada Nada Me he rayado muchísimo Vale Claro Es que he fichado A He fichado a Torreira Y después he fichado a Coda Vale 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 Tenía en mente Que yo solo había fichado a un jugador No no Es que he fichado también a Torreira Al principio Si si Nada tío Me he rayado muchísimo Aquí tenemos informes Bueno van a llegar muchos informes Sobre jugadores Ya les echaré yo un ojo Y aquí tenemos Actualizaciones de ese alojador Vamos a ver que nos trae De Egipto Este por ejemplo Es bastante malo Vale Un poco Un poco desastroso Igual no lo mando más a Egipto ¿Sabes? Que queríamos traernos aquí Colegas para Salah Pero no No parece que vaya a funcionar eso Aquí en España Pues veis que Nos trae cosas mejores De momento hay sitio Así que mientras haya sitio Voy a subir Bastantes jugadores Voy a fichar bastantes jugadores Vale De momento parece que hay sitio Así que mientras haya sitio Esto ya 84-85 No Y además tenemos ya el filial lleno Vale Ya miraremos el filial Pero ahora no es el momento Porque tenemos el equipo lleno Así que no hay nada que mirar realmente Un Titi se pierde En los próximos partidos por lesión Pues Kimpembe Kimpembe Delice en el banquillo Y aquí a Donnarum Hay que quitarlo Vamos a poner a Nuestro segundo portero Que es Koda Y Torreira Que tiene ya 85 de media Pues me parece Perfecto De hecho voy a quitar del banquillo Yo creo a Khan Voy a quitar a Khan Y vamos a poner a Torreira Y ya está Vale Bien Vamos al partido contra el Contra quien Joder El Spal Vamos al partido contra el Spal Y lo vamos a jugar con el equipo suplente Vale Vamos a jugar este partido Y así Bueno pues Jugamos un partido afuera Vaya Es que no hay más Hay que jugar un partido afuera Y vamos a jugar este Voy a mirar un momento al 11 A ver Bueno banquillo mejor dicho Vale parece que está bien Parece que está bien Parece que está correcto Pues vamos contra el Spal Que juega en Town Park Claro que sí Y un momento Un momento Espérate Kimpembe Espérate Kimpembe No tenemos otro central ¿Verdad? No No tenemos otra central Vamos a tener que hacer aquí Un apaño Con algún jugador Vamos a vender a Lee Y vamos a poner a Khan de central Vamos a hacer eso Vamos a hacer aquí El apaño Porque ese Kimpembe Va a jugar con el equipo titular Lo vamos a hacer ahora Para este partido Que voy a jugar yo Y para los partidos simulados No lo tengo claro Pero es posible Que también hagamos esto Porque es que si no Podemos tener un problema Tío Ahí con Kimpembe Que puede acabar quemado Que gran estadio Stone Park ¿Verdad? Stone Park Es una maravilla No es coña Vamos al partido Contra el Spal Y vamos a ganar Para seguir ahí Con nuestra ventaja En el liderazgo Uf Que buena era la jugada De verdad Se tiene que ir al palo Como siempre Eso ¿Eso qué es? ¿Habéis visto eso? Pero Pero ¿Dónde iba a coda? ¿Dónde iba a coda? ¿Dónde iba a coda? Kanjin Lee Y por lo visto Y fuera de juego De Giovanni Simeone Me gustaría comprobarlo En una repetición A ver Me gustaría comprobar Una repetición De esto Y efectivamente Cuando remata Kanjin Lee Giovanni Simeone Pues están fuera de juego Pues nada Pues 0-1 Bueno 0-2 Anulado Muy bien Bueno 0-1 al descanso De momento Controlando muy bien El partido Pero Sin suerte Sin suerte De cara de gol Hemos metido Cuatro tiros a puerta Y solo entró Lado uno Pues ahí está El doblete De Kanjin Lee La verdad Que con pabón Quería pasarle A Simeone A no ser Pasar ahí de atrás A Kanjin Lee Y Kanjin Lee Pues lo ha colocado Bastante bien 0-2 Que bueno pase Simeone Para Lee Y el portero Parece que se ha movido El portero Se ha movido Para ese lado En serio Que bueno El centro de Vinicius Tío Y que parada Ha hecho el portero El portero Está haciendo un partido Increíble La verdad Ahí está Centro Primer palo Para De Laig Que marca el 0-3 Antes en un corner Se lo ha intentado centrar Y antes de centrar Habían tirado al jugador Es increíble Eso de hacer faltas Cuando el balón está parado Me parece asqueroso De verdad Y es algo que tienen que arreglar Pues muy bien Vinicius Tío Ahí prácticamente andando Ha hecho tres colas de vaca Creo Y bueno Pues nada Pues ha marcado El cuarto 0-4 Vamos a acabar ganando Aquí al Spal La verdad Una segunda parte Bastante buena Con los tiros entrando Básicamente Hemos metido tres Podría haber entrado Alguna más Hemos tenido alguna más clara Pero bueno Han entrado tres Que no está nada mal Aquí tenemos La primera La ocasión Que ha ido al palo de Pagón Y nada Pues 0-4 Finalmente Ha estado bastante bien El partido Me ha gustado Vinicius 10 de valoración Y creo que solo ha metido Creo que solo ha metido Un gol Sí claro Vinicius ha metido Solo un gol No sé Habrá dado Dos o tres asistencias Quién sabe Vamos a continuar Vale Vamos al partido Ya de Champions Este partido Es el importante Es el que Nos va a dejar Bien o mal En este episodio Tenemos que quitar Jugadores aquí Por cierto Y sí Tenemos que quitar Jugadores ahí Tenemos que poner al I Tenemos que poner A Sergio Gómez Tenemos que poner a A Fruch Tenemos que poner a Koda Hay bastantes jugadores Para poner ahí Mira Ángel Gómez Que no teníamos en el centro De traspasos Finaliza contrato En cinco meses Podríamos haber fichado De hecho estamos a tiempo De ficharlo Vendría Próxima temporada Pero nos debería De salir más barato Nos debería salir Más barato Por el hecho De que acaba Contrato Se podría ver Vamos al partido Contra Leverkusen Y después del partido Contra Leverkusen Vamos a ver el tema De Ángel Gómez Para ficharlo Vamos al partido Vale Octavos de final De Champions La ida afuera Y la vuelta La jugaremos en casa Vamos allá Bayern Leverkusen Juventus Vamos a ver Que nos depara Esta eliminatoria Este primer partido De ida Si marcamos gol Prácticamente Bueno prácticamente no Pero Ayuda Ayuda mucho A pasar Ayuda mucho A pasar ese gol De Cristiano Esa expulsión De Kondofia También La expulsión De Kondofia También ayuda bastante 0-1 0-1 Con ese gol De Cristiano Y 0-1 0-1 Que nos vamos a quedar Pues 0-1 Es un resultado Que nos va a ayudar Bastante A pasar Sinceramente Bien 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 Me gusta Y ahora Para acabar Vamos a ver esto De Ángel Gómez Vamos a verlo Porque Hombre Se acaba Contrato en 5 meses Se acaba Contrato en 5 meses El juego dice Entre 3 y medio Y 9 y medio Hombre 3 y medio Teniendo en cuenta Que tiene un C de valor Me parece Poco Me parece Que si yo ofrezco 3 y medio El United Me manda la mierda Pero por probar Que no sea Guardamos partida Como siempre Para intentar asegurar Estos jugadores Y vamos a ver Que Cuanto nos puede costar Este jugador No voy a ofrecer 3 y medio Porque 3 y medio Me parece ridículo Pero si que voy a Ofrecer 4 4 si Vale Ofrecer 4 Es ofrecer más De lo que realmente Me está diciendo El juego Como mínimo Así que No debería rechazar No debería Yo hablo aquí De que no debería El juego te da Una estimación Esa estimación Va desde los 3 y medio Hasta los 9 y medio Yo te estoy ofreciendo 4 Una cifra Entre la estimación Del juego Vale Que entra dentro Del rango Que te dice el juego No me puedes rechazar Así O el juego Mejora El rango Que te da O el juego Te pone un rango Verdadero Y no te pone un rango Por poner Porque no me digas Entre el 3 y medio Y el 9 y medio Si yo ofrezco 4 Y me mandan a la mierda Tío Ponme Pues no sé Cuanto será Como mínimo Que tengo que ofrecer 5 a lo mejor Pues entre 5 y 11 Ponme un rango real No me pongas Entre el 3 y medio Y el 9 y medio Ofrezco 4 Y me rechaza Directamente Sin negociar Es que no tiene sentido Es que está mal hecho Tío Está mal hecho O Mourinho Acepta las cantidades Entre 3 y medio Y el 9 y medio Mourinho en este caso Porque se ha entrado Con el que estamos negociando O Mourinho Acepta estas cantidades O el juego Te da unas cantidades reales Y no se las inventa Y te pone unas cantidades Bajísimas Que realmente no se Corresponden con la realidad Es que no sé No sé Veis 5 ya por lo menos Ha aceptado negociar Con 5 ha aceptado negociar Vale Pues 5,800 7,200 Me ha pedido 5,800 Creo que me va a costar 6 clavados 6 clavados Vale 6 clavados Si es barato Si yo no me quejo de eso Me quejo de que Si te dice entre 3 y medio 9 y medio Si yo te ofreces con 4 No me puedes rechazar así Yo me quejo de eso Yo me quejo de que Si el juego te da unas cantidades Y tu ofreces En ese rango No te puedes rechazar directamente Es que no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Son cosas que tienen que mejorar Son cosas que tienen que mejorar Bastante Bastante Y con el tema del sueldo del jugador Pues yo diría que también Te tiene que dar una estimación Tío Igual que te da una estimación Para ofrecer al club Para fichar al jugador Vale En este caso era entre 3 y medio 9 y medio Pues yo creo que también Te debería dar una estimación De cuánto tienes que ofrecerle al jugador Porque este jugador cobra 60.000 Y tengo la plantilla al máximo Y no puedo ficharla A ver Esto hay que solucionarlo Esto hay que solucionarlo Se me ocurre Se me ocurre Se me ocurre Echar a un jugador Y no a un jugador Que ahora mismo está en plantilla Vamos a echar a un jugador Que es Beruato Beruato Que lo tenía en venta No lo vendí Y ahora lo vamos a alargar Ahora lo voy a recuperar Para echarlo Sí Lo tenía en venta No lo vendí Llegó una oferta de cesión Y lo cedí Y no Beruato Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó tu participación En la Juve Y ahora Vamos a ir A por Ángel Gómez Guardemos partida Y vamos a por este jugador ¿Cuánto tengo que ofrecerle? Bueno vamos a ver ahora Cobra 60.000 No va a venir aquí A cobrar 60.000 Pero no sé cuánto va a cobrar Tampoco ¿Qué estimación me da el juego? Aquí la estimación Que se puede tener Es esta Entre 71 y 100 No va a cobrar Entre 71 y 100 ¿Va a cobrar Lo mismo o menos? Lo mismo o menos Porque viene de cobrar Bastante en United Es una realidad Los jugadores Que salen de la Premier Normalmente Cobran menos En otros equipos Porque la Premier Se paga muchísimo Promesa 5 años ¿Le vamos a poner una cláusula? Sí, ¿por qué no? 30 millones quizás 30 millones Me parece una cláusula interesante Ah Bueno, pues 25 Pues 25, vale Pues ya está 25 millones de cláusula Y ahora Por favor Representante Dime cuánto tienes que cobrar Vale, gracias Gracias, tío ¿Veis cómo no es tan difícil, eh? No es tan difícil, tío Que el representante Siempre te diga Lo que tienen que cobrar Y ya está, tío Que no te dé la opción De poner tú Porque si te da la opción De poner tú Y tú no tienes Una estimación real Pues se lía Se lía Se lía Y se acaba rompiendo Casi siempre Este tipo de traspasos Por 6 millones Fichamos a Ángel Gómez 11 millones de valor Aunque no lo utilicemos La próxima temporada Es un jugador Al que se le saca beneficio Sí o sí Y nada más Con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau